Arruiva Chiclayo, para mis amigos de Tisco Líder, el infarto Si señor Corazón de Mancabamba, dímelo Chaco, corazoncito Señoras y señores, aquí es el grupo Besito, besito Si, sol, sol, sol Chiclayo Dame un retrato y un abrazo de tu amor Para guardarlo siempre yo en mi corazón Dame un retrato y un abrazo de tu amor Para guardarlo siempre yo en mi corazón Solo te pido, nunca me dejes solo Yo moriría de tristeza y dolor Solo te pido, nunca me dejes solo Yo moriría de tristeza y dolor Disco Líder De los momentos que pasamos tú y yo Abrazadito, acostadito ya mi amor Solo contigo conocí lo que es amor Fuiste mi anhelo, vida y alma y corazón En el retrato quedará nuestro amor Hay guardadito por siempre de los dos En el retrato quedará nuestro amor Hay guardadito por siempre mi vida Que rico de suena Que rico de suena Señor Lazo Disco Centro Fermín Y disco Líder Mi amigo Elifarro La gente de Chiclayo Para mis amigos de Piura Suyana, mi hierro de Nazo La gente de Jaén Promotora Florcita Mis amigos Florcita Usamático Mis amigos de Bagua De Chafollas Dame un retrato y un abrazo de tu amor Para guardarlo siempre yo y mi corazón Dame un retrato y un abrazo de tu amor Para guardarlo siempre yo y mi corazón Solo te pido tú que me dejes solo Yo moriría de tristeza y dolor Solo te pido no cambié de que solo Yo moriría de tristeza y dolor Disco Tinta Mierda En los momentos que pasamos tú y yo Abrazadito acostadito ya mi amor En los momentos que pasamos tú y yo Abrazadito acostadito ya mi amor Solo contigo conocí lo que es amor Fue teniendo vida y a mi corazón Solo contigo conocí lo que es amor Fue teniendo vida y a mi corazón En el retrato quedará nuestro amor Ay guardadito por siempre hay guardadito por siempre hay de los dos En el retrato quedará nuestro amor Ay guardadito por siempre hay mi vida Ay guardadito por siempre hay de los dos En el retrato quedará nuestro amor Ay guardadito por siempre hay de los dos En el retrato quedará nuestro amor Ay guardadito por siempre hay mi vida ¡Feliz aniversario! 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 Gracias por ver el video